Derechito al vicio, somos RSCineers, encontramos en la feria del libro, vamos a estar repasando acá que cosillas nos podemos encontrar, cuanta merca, cuantos comics, cuantos libros y cuantos mangas nos encontramos en esta semana, en esta semana de la feria que abrió al público que ya lo vieron en todos los canales, estuvieron youtubers, estuvieron escritores estuvieron de todos en este evento de la rural que se hace año tras año, pero que por la pandemia tuvo que cesar y después regresó, regresaron los mangas, vean acá todos los mangas de pop fictions que llegaron a la ciudad acá tenemos algunos comics de The Walking Dead de Omnipress que están en ofertilla, los tenemos acá en saldos todos estos obviamente descatalogados, pero acá hablando de descatalogados tenemos algunas cosillas nuevas de pop fictions y algunas viejas también después están los libros de metafísica, los libros de toda la vida, los libros para leerte en un viaje y también hay cuentos infantiles, cuentos infantiles de algunos clásicos, algunos ilustrados como la isla del tesoro o el corsario negro, bastante copados a toda clase, en toda clase de precios en toda calidad para elegir, por un lado tenemos las ofertiñas aunque ojo, también tenés señaladores, señaladores con magnetos, con magnéticos, para que no se te escapen las páginas para que puedas terminar tus novelas, y Zamba, Zamba del alma, tenemos acá a Zamba y a varios personajes de esta la editorial sudestada me parece que tiene algunas cosas copadas pero bueno, si a vos te gusta el manga, el anime y algunas cosillas españolas tenemos acá por ejemplo, un puesto que tiene todos estos cómics, pero son cómics europeos son cómics argentinos, son cómics ya... acá tenemos las cositas de Brequia, tenemos el Eternauta 2, tenemos el Eternauta de Hostelfer a ver que nos encontramos por acá Latinoamérica y el Paraíso Perdido era ese, Guerra de los Antates o de los Antares creo que era el, a ver, el Cuerno Escarlata, me copa bastante tenemos mucho Nacional Fulu, la mala suerte de Carlos Trillo y de Rizzo tenemos acá uno de Brequia y Trillo, nadie en ediciones completitas Simón de Carlos Trillo también todo esto me parece que tenés Sasha Despista Sasha Despista, no, Despista sería pero bueno, y Peter Kaff, lo sabía una adaptación de una novelilla la tenemos acá pero bueno, tenés para elegir, tenés para ver por ejemplo, este de Enrique Brequia está buenísimo está buenísimo junto con el Sueñero el Sueñero no lo vimos todavía el Día del Juicio de Solano López así que vamos a ver si... ah, y ojo Cyber Six Cyber Six lo tenés acá pero si te gusta el manga tenés algunos acá como acá tenés ahí por ejemplo este del Gran Gatsby que es una adaptación la canción de Apolo de Osamu Tezuka y obviamente también tendrían que estar las editoriales de cómics acá así que vamos a echarle un vistazo en un rato nomás porque... ¡Mirá! ¡Mirá cómo te mira este! ¡Mirá cómo te mira este! este es un personaje de Landru es un personaje de Liniers pero bueno, también nos pasamos por la casa japonesa hubo un stand de Japón que tenía mangas, novelas, libros todo en exposición y además si vos les preguntabas mirá todo lo que hay por acá de novelas todo en japonés o en inglés tenés también todo esto lo podés conseguir en algunas librerías ellos te indican en cuál librería en cuál puesto podés ir y comprar cualquiera de estos libros o la mayoría por ejemplo, el aspecto de Japón de la editorial Satori tenemos acá en un tomito con solapa muy lindo, muy copado te cuenta toda la historia de Japón y a ver qué más breve elogio de la herrancia tenemos por acá el alma de las flores todos estos bestsellers la dama que amaba a los insectos y otros relatos breves antiguos del Japón ella y su gato es reconocido Naruki Nakakawa tenés ahí a ver qué más qué más tenemos un día de nieve de Higuchi Ichiyo la fábrica esta no la conozco debe ser una nueva y a ver qué más qué más tenemos un sándwich en Ginza Shoko Hiramatsu un libro de Shoko Hiramatsu junto con Yumi no Iden que este, mirá en tapadura es buenísimo de bolsillo y tapadura el gorrión de jaba tenés acá con una linda ilustración todo de una misma colección las hierbas del camino todos como bien que están enumerados son de una misma colección de una editorial muy copada misceláneas primaveral me parece que es de poesía y Natsumi Sokseki con más allá del del qué bueno Daisuke también tenemos por acá y bueno vamos a ver también libros con ilustraciones libros ilustrados por ejemplo este de Paprika es el sketchbook completo el sketchbook de la película es hermoso pero bueno tenés varias novelas por acá y novelas ligeras de anime algunos mangas todo en japonés Shingeki no Kajin Boruto tenés acá este especial de Goku este de Dragon Ball lo queremos ver estos son estos ya son qué te puedo decir son el libro de arte directamente pero mirá así son las novelas en Japón son de bolsillo con papel reciclado bastante fácil de llevar de comprar y de coleccionar a un precio módico esa es la calidad estándar que te podés encontrar en Japón y ese es el formato de lectura ahora vamos a ver Paprika que tenemos acá vieron que ellos tienen los Oji tienen estas cintitas para promocionar como también varios libros acá o DVDs acá en el occidente bueno ellos lo conservan le quedan re bien esos Oji y a ver qué más veamos un poco el sketchbook es todo todo completo de la película página por página cuadro por cuadro frame por frame de la película es arte puro y al costado tenés las indicaciones de qué tipo de colores van a utilizar qué tipo de escena están reescribiendo vos ve las escenas al costado lees todo lo que va sucediendo y ves cómo van mostrándolo frame por frame es hermoso te gusta el cine te gusta el cine de animación tenías que ver esto pero bueno vamos a ver que también hay comiquerías locales con vendedores tenemos acá packs muchos packs y no son el pack de tu tía no es el pack de tu prima son packs de mangas mangas clásicos mangas nuevos no son todos clásicos son todos clásicos ya de editoriales españolas por ejemplo este de Manga Line tenés a 500 este pack tenés a 2500 otro a 1000 de Manga Vampire Jade Vampire Jade lo tenés a 1000 pesos o City Hunter por 2500 tenés todo completito ahí Mirai Kanai tenés algunos cómics de Norma también tenés algunos cómics y mirá cómo se rasca la axila mirá cómo se rasca la axila tu vendedor favorito pero bueno tenés algunas ofertillas y llegando para el lado de Panini nos encontramos con toda la Jujutsu Manía con los tomos nuevos de las reimpresiones de Naruto este año reimprimieron un montón de tomos de Berserk de Naruto y bueno vamos a ver qué está la editorial El Gato de Hojalata con guías para principiantes para dibujar manga parece que el manga es la estrellita de esta edición hay libros de manga chibis también para dibujar no me acuerdo quién era el creador y bueno también vamos a encontrar unos libros de escapes de bueno de youtubers de youtubers de Minecraft tenemos acá presentaciones de novelas a ver las hijas del castillo de Beberil tenés una canción salvaje de Schwarz todos tenemos un Schwarz conocido un viaje al placer diseñar el cambio también y bueno más libros de youtubers tenés estas de Isadora no sé cuánto y Martina no sé cuánto de Lina no sé cuánto y tenemos también de Daniel no sé cuánto son dos youtubers pero mirá las portadas son todas dibujadas por el mismo dibujante la misma editorial tiene varias y acá la editorial planeta nos trajo a Flor Bonelli Flor Bonelli bueno por el que Flor Bonelli estuvo acá firmando libros pues hizo una cola inmensa para poder firmar sus libros a Florencia Bonelli sí Florencia Bonelli estuvo presente acá en la Comic Con digo en la rural en la feria de libro y eso es lo copado se reunieron los lectores con sus bueno hablando de lectores un libro que tenemos que leer sí hoy en pre mi lucha de Johnny Depp lo podés conseguir baratito acá pobre Johnny Depp esta semana esta semana está de juicio pero hay que bancarlo hay que bancarlo hasta que bueno compraremos el libro 300 pesos también tenemos acá que presentarles a una escritora que este año nos presenta cientos de pájaros volando no 2021 ya me confundí la pandemia fue tan extensa este y de la mano de un gran dramaturgo que fue muy amigo este Ricardo Monte que volvió hace unos un par de años así que está como muy trabajado con él muy bien a ver vamos a echarle un vistazo me interesa mucho eso que esté dividido en tres partes pero puntualmente ¿por qué? en realidad el libro que una las tres partes es la poesía pero no como generación es una mirada muy sensible digamos del mundo de las cosas entonces es lo que va tirando ¿no? y está sostenido digamos desde qué género hablo desde un género muy antiguo que se practica y también nos vamos a encontrar algunas novelas de vampiros novelas de terror novelas como para pasar el rato bastante copado tenemos acá The Lovecraft por ejemplo tenemos literatura gótica todo un sector dedicado a literatura gótica me encantan que las librerías tuviesen sus sectores bien separados y bueno también tenemos los cómics de el asombroso Spider-Man Spider-Man que está acá con de todo con todo lo último de Panini en su formato flaquito y en este también formato recopilatorio en tapa dura esto es premium maestro acá por ejemplo hay varios tomos que vienen de la edición española es decir vas a encontrar a la patrulla X en vez de a los X-Men vas a encontrar bueno ediciones acá de la primera de la primera clase de la patrulla X y mangas todo lo de Nejima todo lo de Nejima en esta pared decime si sos fanático de Nejima acá vas a estar como loquita tenés todo de Nejima de Banana Fish de Bakemonogatari mirá todos esos tomitos tenés de Bakemonogatari y de Hanako-kun aquí está Luke y Obi-Wan y Chewbacca todos ellos y obviamente también tienen el espacio de Star Wars con todos sus cómics y el manga que todavía no trajeron en el tercer capítulo final pero obviamente estaban los Simpsons y van a estar los Simpsons son las figuras de edición limitada si son las figuras de edición limitada de los Simpsons que salieron en los kioscos los conseguís todos acá absolutamente todos incluso a Barney si está Barney y bueno también vamos a ver que en contenido de Merca de Merca de cómics tenés todo esto de Mark Waite de Flash tapadura toda la última colección que habían sacado en España es bárbaro pero bueno vamos a echar un vistazo que también tenemos un montón de Wonder Woman mirá lo que son esas tapas mirá lo que son esas recopilaciones grandes autores bien premios de George Pérez que en paz descanse por el amor de Dios este año ha sido muy difícil para nosotros los seguidores del cómics pero si te gustan los cómics de los 90 tenés The Preacher tenés varias cosas ahí noventosas tenés también B de Vendetta a ver que más los Willcats tenés DMZ Scalper a ver 100 balas tenés de todo y mangas que vienen desde España de SC tenés ahí el de Persona 3 tenés si soy una araña y qué y tenés también a ver que más Doro de Doro la edición española la pequeña Forastera a ver que más Attack on Titan de Norma me parece que es esa edición Shingen Taquera tenés algunas cositas tenés ahí el hombre del silencio me parece que se me mueve mucho la cámara a ver si podés ver un poco lo que hay nin nin y mirá la colección de SC que está en España de la Liga de la Justicia pero que todavía no llegó acá al país bueno esperamos que esto te haya divertido te haya entretenido y nos vemos en una próxima edición donde habrán dinosaurios donde habrán figuritas donde habrán cosas pero es la Feria del Libro donde te encontrás de todo vamos a terminar esto con un poco de música con un poco de música y nos vemos en una próxima edición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!